En Relaciones Peligrosas, para salvar a su hijo, Miranda hará un sacrificio. Lo mejor es que lleve tu apellido y que sea tu hijo legalmente. Pongamos una fecha para anunciar el compromiso y la boda. Ahora su corazón enfrenta un dilema. Voy a casarme con un hombre que no amo. Y solo Mauricio podría resolverlo. Relaciones Peligrosas, esta noche, 10-9 Centro por Telemundo. Y para ver un avance exclusivo diario, entra a telemundo.com diagonal avances. ¡Gracias!